PM, viernes 25 de febrero, 2022, muy bien, ese es el intento número creo que 7, creo, la verdad no sé, si es que me estoy equivocando, perdón, pero si no pues, este, pues F, si no es el intento, pues está bien, pero bueno, entonces sigamos con la A en el que me dé el video pasado, que es que hace mucho que no grabo un intento, ya como dos semanas o no recuerdo bien, pero bueno, la cosa es que me quedé en la anécdota de la idea, así de cuando surgió la idea para que yo subiera videos a YouTube, y pues bueno, la idea surgió como en creo que en mayo, sí, mayo de 2021, sí, mayo de 2021, ahí surgió la idea, este, claro que obviamente no pude, no pude hacerlo porque no tenía recursos, o sea, sí, sí tenía computadora, perdí mi papá y el espacio no era tan buena y la computadora, la verdad es que es muy mala, el caso es que no se pudo hacer en ese, en ese tiempo en el que estaba empezando la idea, no fue hasta que, bueno, ya lo conté, que fui a San Antonio y mi tía me regaló una computadora y entonces ya, ya sí, ya pude. La cosa es que desde ahí surgió la idea y luego ya se pudo hacer hasta ahorita, me tardé como, como, como a, como cinco meses, o sea, fue en mayo, sí, fue en mayo, luego regresé en, 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 o sea, la idea era en mayo, me fui en, julio al, al viaje, regresé en agosto, o bueno, no regresé, ah, yo no sé, cuando regresé, el caso es que me tardé mucho, el caso es que, que sí me tardé unos, como dos meses, tres meses en ya, por fin, abrir mi canal, por fin hacerlo. Pues bueno, ahí es de ahí, ahí es de ahí, bueno, ya dije por qué, por qué subo videos en YouTube, porque sé que en un futuro, de hecho lo dije en mi primer video, que en un futuro estaré orgulloso porque ya diré, oh, tengo, tuve o tengo un canal de YouTube que, que aunque no le fuera tan bien, que bueno, ahorita voy a hablar de eso, este, que al menos lo tuve y que cumplí un sueño, entonces, eso, eso es lo que a mí me va a hacer feliz. Luego, ah, sí, justo esto de, eh, de que no llegó a un lado, este, pues, eh, a estas alturas estoy viendo que, pues, al canal, pues, o sea, le va bien, o sea, de hecho, creo que ya tengo como unos, dos suscriptores que son reales, les llamo yo así, suscriptores reales, porque no son ni mis amigos, ni personas a las que yo le he dicho, oye, suscríbete, no, sino, no, gente que, o sea, suscriptores, suscriptores así, reales, o sea, gente que yo ni conozco, que ya está suscrita a mi canal, este, y entonces, este, la cosa es que el algoritmo de YouTube, eh, es muy diferente al algoritmo de TikTok, también en TikTok, este, creo que también me ha ido bien, ya que he ganado un seguidor, ahora sí, real, este, eh, al igual que en YouTube, bueno, en YouTube han sido dos, pero, lo que yo creo es que el algoritmo de YouTube es totalmente diferente al algoritmo de, de TikTok, y, bueno, creo que ya no había tiempo para seguirles contando la anécdota, pero, bueno, eh, les seguiremos en el próximo, entiendo que será el octavo, si es que ya me equivoqué, lo siento, pero, bueno, entonces, gracias por ver, continuamos con la anécdota en el próximo video, y no me rendiré, gracias. Gracias.